Hoy voy a enseñarte cómo hacer suavizante de telas casero. Para lavar la ropa es súper barato y muy efectivo. Hola corazón de melón, ¿cómo estás? Espero que estés teniendo un día maravilloso. Yo estoy muy feliz de estar una vez más contigo. Si tú eres nuevo o nueva, por aquí ya aún no me conoces, mi nombre es Mishi. Se escribe Mixi, pero se pronuncia Mishi. Y pues como ya viste, hoy te traigo una receta para que te ahorres un montón de dinero que es un suavizante para telas hecho en casa con ingredientes súper fáciles de conseguir que de hecho seguramente ya tienes en tu casa. Con una preparación impresionantemente fácil y rápida, pero que es de verdad súper efectivo y te va a dejar impresionado. Este suavizante de telas casero tiene muchas ventajas. Número uno, que es completamente cero basura. Puedes hacerlo cero basura porque los ingredientes son tan fáciles de conseguir que se consiguen a granel. También es un suavizante de telas ecológico porque sus ingredientes son cosas que se pueden comer, entonces no contamina para nada. Es completamente libre de químicos que en muchas ocasiones son, además de ser malos para el medio ambiente, también tienen daños a la salud. Obviamente como tú lo estás haciendo en casa, no tiene nada de fragancias artificiales y no tiene colorantes que sean innecesarios. Y una vez más repetiré que está muy barato. Antes de comenzar les voy a contar, round y velozmente, que hay dos opciones para hacer suavizante de telas casero. Y la verdad me costó mucho decidir cuál enseñarles en este video porque hay esta receta que los ingredientes son extremadamente fáciles de conseguir y seguro ya los tienes en casa, pero el producto físicamente no se ve como un suavizante tradicional de los que compras en el súper, aunque funciona mejor. Y hay otra receta que es igual de fácil de hacer, que también es una versión ecológica hecha en casa, que sí se ve físicamente como los suavizantes de telas que compras en el súper, pero los ingredientes pues probablemente no los tengas en casa y tendrías que conseguir los especiales para esta receta. Hoy nos fuimos por la de los ingredientes fáciles, pero si les gustaría ver la otra opción de suavizante casero me lo ponen en los comentarios y podemos tener dos videos para que cada quien elija el que más le guste. Y ahora sí, corazones, no se diga más y comencemos con las herramientas que vamos a necesitar para preparar esta receta. Vamos a necesitar un contenedor, puede ser una botella de productos de lavado que ya esté vacía o cualquier frasco que tengas. Vamos a necesitar una báscula y opcional un embudo para no regarlo todo. Los ingredientes que vamos a necesitar son agüita simple, puede ser de la llave, pero si en donde vives hay mucho sarro, mejor utiliza agua de beber. También vamos a necesitar bicarbonato de sodio y por último vamos a necesitar vinagre. Yo estoy utilizando vinagre blanco, pero vinagre de manzana también te sirve. Puedes usar cualquiera, aunque creo que el blanco está más barato, así que mejor usa ese. Y súper opcional, pero nada obligatorio, podrías añadir también el o los aceites esenciales de tu preferencia para darle una fragancia deliciosa. Yo no le voy a poner porque quiero que sea lo más barato posible y siento que pues como es un suavizante de telas, es algo que se enjuaga y es como, no sé, enjuagar los aceites esenciales. Yo prefiero, pues quizás para ser más agradable, el momento del planchado, un spray, ahora sí, para que salgan los olores con el calorcito de la plancha, que si les gustaría también les puedo enseñar como sea, se me lo ponen en los comentarios. Cuántas posibilidades con la cosmética natural, ¿verdad? Corazón, estás listo, vamos a comenzar con esta preparación que dice así. Yo voy a preparar un litro de suavizante porque la botella que voy a utilizar para guardarlo tiene capacidad de un litro. Las cantidades que te voy a decir ahora son para este volumen, pero en la descripción del vídeo te voy a dejar la fórmula en porcentajes por si tú quieres hacer 100 mililitros o 200 mil litros. Vamos a comenzar pesando 50 gramos de bicarbonato de sodio. Yo lo estoy pesando en un frasquito aparte para que ustedes puedan verlo bien, pero podrías pesarlo directo en tu botella. También pesaremos 200 gramos de el vinagre blanco o de manzana, el que vayas a utilizar. Agarramos nuestra botella y vamos a poner primero el bicarbonato, los 50 gramos. Y a continuación añadiremos el vinagre. Este hay que añadirlo de poquito en poquito porque como el bicarbonato reacciona con el vinagre, hace efervescencia y realmente la espuma puede subir y desbordarse del contenedor. Lo bueno que como este contenedor es alto, pues la probabilidad de que se desborde es poquita. Hazlo con cuidado para que no te vaya a pasar y cuando tú veas que toda esta reacción de efervescencia ya terminó, entonces añadiremos aquí en la botella 750 gramos de agua. Yo estoy utilizando de la llave, pero recuerda que si en tu casa hay mucho sarro, mejor utilizas el agua que se puede tomar. Si tú le quieres añadir aceites esenciales, este es el momento para hacerlo. Obviamente mientras más le añadas, pues más intenso va a ser el olor. La cantidad es al gusto. Yo no le voy a poner, así es que en este momento vamos a tapar la botella y le vamos a dar una buena mezclada, una buena sacudida para asegurar que todos nuestros ingredientes se hayan combinado a la perfección. Y así de fácil y rápido, corazones, tenemos suavizante para la ropa. Listo. Seguro estás pensando, ¡eso es todo! Y sí, eso es todo. Hablemos sobre la cantidad que debes de utilizar. Pues así como en el video de la semana pasada que fue el detergente casero para lavar la ropa, yo les dije que el volumen a utilizar iba a depender pues de si estabas lavando a mano, en lavadora, en una carga chica, en una carga súper grande. Pues bueno, aquí igual varía, pero mi teoría también es que como es para suavizar, dependiendo de la calidad del agua en donde tú vives, si el agua es muy dura o no, o sea, si el agua tiene mucho sarro con el agua que lavas o no, va a depender la cantidad. Si en donde tú vives hay mucho sarro, pues hombre, está muy barato, échale un poquito más. Y lo puedes utilizar, como te dije, tanto para lavar a mano como en lavadora y lo puedes servir en el compartimiento de la lavadora en donde va el suavizante de telas. Para una carga en mi lavadora, yo creo que le pondría dos tapitas de esta. Corazón, si la receta te encantó, suscríbete al canal, da un like, deja un comentario lleno de amor, sígueme por las demás redes. Te mando muchos abrazos, abrazos fuertes, 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 porque te amo. Muchos, 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 muchos besos de amor y nos vemos en el próximo video.